Según resaltó la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, quedó consignado a establecer un nuevo modelo que permita valorar el precio de la gasolina sin tener en cuenta los costos internacionales. Resaltó que al ser un país productor se debe tener en cuenta otras variables. Nosotros somos productores de la gasolina y más o menos el 50% de nuestra gasolina es gasolina nacional, digamos, que se mezcla con 50% de gasolina importada. Entonces, de alguna manera creemos que no tiene total sentido que el 100% de la gasolina se tase a precio internacional. En esa revisión integral de la metodología que es regulada desde el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles, se buscará que algunos sectores que demandan menos consumo de gasolina se puedan beneficiar de precios más regulados y por debajo de la tasa internacional. Gasolina subsidiada con esos 5 mil pesos que les decía es a toda la gasolina, todos los consumidores, no solo las Toyotas, de hecho. Lo más preocupante que hemos encontrado es lo que llamamos los grandes consumidores. Estamos encontrando buques que llegan al país a tanquear y tanquean con gasolina subsidiada, con diésel subsidiada. Entonces, eso no tiene sentido que el país esté poniéndole sus recursos que podría estar invirtiendo en otros propósitos sociales a estos actores. Se espera que en los próximos días se pueda conocer los resultados de las mesas técnicas y a su vez se pueda establecer el mecanismo que permitirá establecer el modelo para calcular el costo de la gasolina del país. En promedio, el valor del galón de la gasolina en Medellín está en los 12 mil 200 pesos.